¡Hey! ¿Qué tal amigos de Posta? Soy Ángel Mateo, el creador junior y hoy vamos a ver qué es la quino terapia y mucho más Y esto es parte de la quino terapia en Yellowstone ¿De dónde vino esta idea? Esta idea surgió de un viaje que hizo el licenciado a Europa En el país de Holanda las vio que andaban circulando Y de ahí a él le pareció una buena idea traerlas a México Aquí estoy con mi amiga Hola, soy Mónica, Ringmaster del Circo Atay de Hermanos Mónica, ¿me puedes decir qué haces aquí en el circo? Claro, mira, soy la Ringmaster, como te lo comenté hace unos momentos Soy la encargada de anunciar todo lo que se presenta De arte circense y deporte extremo en esta función de circo ¿Cuál es la magia del circo? La magia es maravillosa porque así como niños como tú Y como los niños que nos están viendo Vienen a transformarse aquí a un mundo de diversión sin límites ¿Cómo es la vida de un artista en el circo? Pues mira, los artistas de este circo Desde que son pequeños Empiezan a entrenar un arte circense en específico Para cuando ya son grandes Poder desarrollar y practicar ese arte circense En el circo en muchísimas partes del mundo Yo estoy con la nutrióloga Nadie de la Garza ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, buenas tardes Buenas tardes ¿Nos puedes platicar cómo es el alimento Cómo es la alimentación de los animales? Sí, claro, ¿de qué animal te gustaría saber? A mí me gustaría del rinoceronte Ok, del rinoceronte, bueno, ahí le damos forraje En la mañana le ponemos una porción de forraje Que viene siendo sorgo y avena picado Eso es para que lo pueda absorber mejor su intestino También le ponemos un alimento que es especial para el rinoceronte Y también le ponemos un poco de fruta ¿Qué frutas le damos? Le damos manzana, papa y zanahoria, principalmente ¿Cuál es su favorita? La manzana, la favorita de él ¿Qué le dicen a la gente para que sepan que están muy bien alimentados? Mira, aquí en el zoológico cuidamos toda la dieta de los ejemplares Se les da a algunos en la mañana y en la tarde Dependiendo de las necesidades de ellos Y aparte también cuidamos ahora sí que los alimentos estén de muy buena calidad Aquí estoy con Lucía Y ella nos va a explicar el sobre el apiario Lucía, ¿nos puedes contar sobre el apiario? Sí, claro Hola Mateo, ¿cómo estás? Hola Bienvenido a nuestro apiario Les damos la bienvenida a todos que nos visitan en nuestro apiario de nuestra empresa Azar de Allende Te voy a explicar Un apiario se compone de un conjunto de colmenas Es un conjunto de colmenas Una colmena es una caja que vemos aquí Que te voy a mostrar ahorita Aquí con mi compañero Lupe Nos va a ayudar a abrirla Para poder mostrarte de qué es lo que se compone una colmena Entonces, cuando es un conjunto de colmenas Es un apiario Y están en el campo En lugares aislados de la población Cerca de las fuentes de agua Y cerca de donde hay flores y néctar Para que las abejas puedan tener acceso al alimento ¡Gracias! ¡Gracias! Jorge, ¿me puedes explicar más acerca del chocolate? Sí, con mucho gusto, bienvenidos Esta es una máquina donde tostamos el cacao Les voy a enseñar este Este es ya cacao tostado descascarillado Aquí en este hacemos una parte O sea, hacemos la parte del tostado del cacao Se le conoce como cacao nips Esto es 100% chocolate ¿Cuándo inició este negocio? Este negocio empezó hace, este año cumplimos 13 años ¿Qué es diferente este chocolate a los demás? Bueno, esta es una muy buena pregunta Este chocolate es un En lo que estamos haciendo nosotros Es un chocolate prácticamente Le podemos llamar artesanal Aquí estoy con mi amigo Mónica ¿Cómo estás, Duny? Muy bien, Mateo, ¿y tú? Muy bien ¿De dónde salió la idea a lucha? Mira, lo que pasa es que a los dueños Les encanta la lucha libre Y es un tema muy típico de México Entonces ha estado un poquito olvidado Y querían retomarlo ¿De dónde salió el nombre? Mira, es un nombre bien original Porque aquí vendemos alitas Entonces es una mezcla entre alitas y lucha a luchas ¿Puedes explicar cómo se llama este platillo? Claro, mira, este es un cuadrilátero Consta de papas fritas, deditos de queso En esta ocasión los rudos Que son nuestros boneless Están bañados en una salsa de pelo, un pelo rico Unas alitas, unos poppers Y aritos de cebolla ¿Qué más pueden encontrar los visitantes en este hermoso lugar? Mira, pueden encontrar hamburguesas, taquitos, piratas, alitas, boneless, entre muchas cosas más ¿Puedes explicar de qué trata la exposición? Claro que sí Es una exposición que nos permite conocer más sobre nuestro cuerpo humano Cómo funciona cada parte de nuestro cuerpo Dónde se encuentra cada órgano Cuál es su función Y lo más interesante de todo Es que podemos descubrir Cómo somos en el interior A través de cuerpos humanos reales Música 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 ¡Gracias!